Música Bueno, creo que ya van a empezar las fiestas de cienfrenas, ahora si Ay que bueno, no te dijeron a que van a llegar a los chuchos, me dijeron que llegaron como a las 8 pero la verdad no. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué te pasó ahí? Nada, me mordió un olón. ¿Te temaste? No. ¡Durón, caimito! Ya te he dicho que no puedes hacer unos camiones, mira como te dejó. Ay, a este parque, ¡Dios mío! No, 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 vale, vale. Pero pues creo que ya es hora de que yo les... Vamos a hacerles una llamada. Ahorita yo les tomo. Bueno. Sí, pues bueno, el camino estuvo tardado, pero bueno, yo ya tengo hambre, este es el tú, espero que nos abran rápido. ¿Quién? Roberto, to, 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 to. ¡Hola! Hola, hola chicas. Nada, bájale. Ya está. Güey, no mames. ¿Qué, güey? Güey, pizzas al tres pulmones. ¡A huevo, no mames! Ahorita les decimos, cabrón. Sí, güey. Detrás de mi ventana, veo pasar la mañana. ¡Cámara, cante en dos! ¿En dos? En donde nadie te oiga. Ya, cabrón, respetame, mames, güey. ¿Tú sabías de que no traemos de madres? Vamos a ver qué pedo. Ya, mames. ¿Quién es, mi amor? Otra vez, Pablo y Luis. Que entren. ¡No! Ya, déjanos entrar, chicas. Pero, a ver, ok. Pásenlos, chicos, vengan. No, no, no. Es que para los tragos ya traemos el coche, güey. Aparte, es época navideña, hay que dar. Pásenlos, chicos, vengan. Ve, ya nos está invitando. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Increímos! ¡Vamos! Buenas度, 마 No vente, lo acabaron todo y no me botaron nada Seguro que trajeron algo Oh, si claro Louis deja de guardar toda esa por favor Ah no wey, es que la iba a poner acá en la llenera wey. Ah sí, claro. Pero esperan, íbamos a hacer un brindis. Sí, ya es tiempo del brindis. Para ir por los dedos. Lo siento porque Laura ya no está, se fue. Ay, pobrecita. Sí, va. Le acompañé. Bueno, ya, 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 saludos, saludos. Por Laura. Por Laura. Agradezco. Quiero agradecer a todos ustedes que hayan estado aquí, que nos hayan acompañado. A regreso. Salen, adonos. Al baño. Bueno, y ya que hayan estado aquí, ya son dos cosas. ¿Ya vamos a nuestro volano? Yo creo que sí. Vamos a nuestro volano. Bueno, vamos a nuestro volano. Y este para Roberto y Dani, que es casi un AGM. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Cámara, wey, ¿por otro alguien quiere? No, no, no. No quiero nada. Gracias, vamos. ¿Y alguien para quién es? Solo si lo cachas. Sabía que esperaba, mi amor. Ahora estoy esperando. ¿Qué? Espera. Ey, cabrones. ¿Qué es eso? ¿Ese es mi regalo? Sí. 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 Es el espíritu de la Navidad. Es bueno a mí. Aquí traigo amor. Y en este... Siempre quise un stripper. Sí. Camarano para él. Ya, tío, 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 tío. Déjame. Hijo, tío. ¿Esto te va a hacer el show? No. Sí, claro que sí. Siga, siga. Déjame. ¡No te vayas! No te vayas, no te vayas. 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 ¡No te vayas! ¡Ya! ¡No te vayas! ¡Bervertidos! Se dijo así. ¿Se cancela todo? Ey, ¿qué está pasando aquí? Alguien dijo... ...pervertidos. ¡Sí, aquí! ¡Es un stripper! ¡Sí, alguien dijo stripper! ¡No! ¡Es tu reta! La magia de la Navidad es que hace que un año se pase volando Nos hace reflexionar sobre los mejores logros, sobre las grandes cosas Y nos da fuerzas para seguir adelante Y saca a la luz los mejores sentimientos del ser humano Valora lo que de verdad vale, como amor, familia y amistad ¡Pelio Navidad te desea! ¡Pelio Navidad! 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 ¡Pelio Navidad!